Hola, buenas noches, mi nombre es Desiderio. Aquí les presento algunos materiales que vamos a utilizar para la elaboración de una maqueta del aparato digestivo. Bueno, entonces vamos a comenzar a realizar el aparato digestivo y posteriormente les iremos demostrando a continuación todos los elementos que componen lo que es el aparato digestivo. Bueno, como podemos ver, aquí ya hemos concluido nuestra maqueta. Como podemos analizar las partes que constituyen el sistema digestivo, como el hígado, el páncreas, la vesícula, intestino delgado, intestino grueso, estómago, esófago y las glándulas salivares. En un momento más, podemos apreciar cada uno de los elementos que componen el aparato digestivo. Les pondremos sus nombres respectivos. Bueno, como pueden mirar y observar, hemos concluido en el armar nuestro aparato o nuestro sistema digestivo. Como ustedes pueden ver, se localiza, inicia desde la boca y termina hasta el ano. Posteriormente, ahí vienen unos componentes que componen lo que son las glándulas salivares. Posteriormente va a pasar de la faringe. Posteriormente al esófago, estómago, hígado, la vesícula biliar, páncreas, intestino grueso, intestino delgado, intestino grueso, apéndice, recto y llano. Este es el sistema digestivo o nuestros elementos que componen nuestro sistema digestivo. Por ello es que hace o se realiza las funciones de la masticación desde la boca y termina hasta el ano para desechar lo que son las... Todo el alimento que ingerimos, posteriormente sale por ello en el recto. Eso es todo por lo que tengo que ofrecerles o darles una explicación breve de nuestro... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!